Hola, soy Fernando O'Felan de Projusticia, hoy es sábado 25 de junio y quiero hablar de la sociedad clasista en la que vivo. Todo el mundo dice que Pedro Castillo es un cholo que no debe estar en el poder. Todo el mundo dice que este es un gobierno de ladrones y de brutos. Pero pregunto yo, pregunto yo, ¿quiénes le dieron las concesiones a mucha gente en este país hace 30, 40, 50 años? Pregunto yo, ¿quién no se preocupa de darle electricidad, educación, internet a más de 50.000 centros poblados en el Perú? ¿Quién se preocupa por centros poblados mineros cuyas paredes son de esteras y donde una bala de arma de largo alcance pueda atravesar hasta cuatro paredes de cuatro casas humildes en un centro poblado como Carabelí en Calpa Renace? Lo que trato de decir es que este gobierno de izquierda es un mal gobierno de izquierda porque no enfrenta sus principales retos con los pobres. Y la derecha peruana reclama solo la salida de Castillo, pero son incapaces de proponer algo para la extrema pobreza, incapaces de proponer algo para la conectividad rural, incapaces de proponer algo para las medidas de acceso a la justicia, etc. Es decir, una derecha que solo quiere pensar en el Poder Ejecutivo como un lugar donde el lote es que hay que repartirse. Una derecha que en realidad no está preocupada por el resto de peruanos que sí sufren el acceso, de no tener acceso a esta sociedad moderna. Soy Fernando Fela, accedo a la sociedad moderna, pero estoy en contra del clasismo de Lima. Estoy en contra de que haya gente que no se preocupe por lo que le pasa al resto de peruanos. Gracias.